¿Y qué le parece este juego, Florecita? Estuvo muy padre, ¿verdad? Pues sigamos jugando con todos nuestros amiguitos ¡Listos! ¡Vámonos! Todo el mundo está feliz Muy feliz Y no deja de bailar De bailar Todo el mundo pide bis Todo el mundo pide bis Cuando dejan de tocar Otra, otra Todo el mundo está feliz Muy feliz Y no dejan de bailar De bailar Todo el mundo pide bis Todo el mundo pide bis Cuando dejo de cantar Buenos días a todos mis amiguitos allá en casita Buenos días a todos Ciudad Juárez El Paso, Las Cruces, Nuevo México Y hasta donde se ve la señal de XJ Canal 50.1 ¡Perfecto y exacto! Buenos días, Florecita, ¿cómo están? Muy buenos días conmiguito El día de hoy estamos súper contentísimos y emocionados Porque acaban de pasar dos semanitas conmiguito Donde festejamos el Día del Niño El aniversario del programa Y la semanita pasada el Día de la Mami conmiguito Que estuvo bien padre, bien bonito y todo Y pues ahora a seguirle con su programa infantil Una ventana de la alegría ¡Claro que sí! Y sobre todo pues ya la semana pasada Pues fue Día de las Mami Estuvimos súper contentos Y me di cuenta de una cosa, Florecita ¿Qué pasó conmiguito? Que las mamis son maravillosas Son grandiosas ¡Claro! De veras, las admiro Admiro a todas las mamis que están ahí Porque ellas no desayunan ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Mire, la mami no cena La mami no come La mami no almuerza Porque madre, solo hay una Chiste local Es que la mami solo hay una Ah, solo hay una Y bueno, muchas felicidades No me gustó Y bueno Ay, no le gustó Porque también la agarré en la Lela Sí, solo hay una Un fuerte abrazo a todos nuestros amiguitos Que nos ven ahí desde casita A todas las mamis A todos los papis Desde una venta de alegría Y ya saben Como cada semanita, Florecita Pues darle gracias a Dios Gracias a Dios Porque estamos con vida, Florecita Con esta pandemia, amiguitos Quédense en casa Síganse quedando en casa Sean obedientes Porque ahorita Pues estamos en lo más crítico Y de veras Ha habido muchas personas Muchas personas A las cuales, Florecita Bueno Hemos conocido casos En un caso de una persona Muy sorprendente De que Pues él no creía, Florecita Él no creía en esto Y pues decía Que no Pues que él no necesitaba cubrebocas Ni mucho menos Y pues fallece la semana pasada Entonces Pues sí Hay que tener mucha precaución Amiguitos Quédense Síganse Que anden en casa Recuerden Que XCJ Canal 50.1 El licenciado Fit Moris Todo el personal de XCJ Quieren que ustedes tengan En qué entretenerse Y por eso Gracias Gracias Porque nos permite entrar Desde una ventana de alegría Hasta su bello hogar Y pues vamos a empezar Este programa, Florecita Que va a ser pura diversión Así que vamos a darle Gracias a Dios Por Por todo Perfecto Y vamos a empezar Porque tenemos que hablar De nuestros patrocinadores Florecita Que hacen posible Que una ventana de alegría Llegue hasta sus hogares Y el primer patrocinador es Gorditas y burritos Miriam Gorditas y burritos Miriam Deliciosas gorditas Deliciosos burritos Sobre todo Que hay gorditas de maíz Gorditas de harina Burritos Deliciosos burritos De prensado De mole De chicharrón De También de De chile relleno Florecita Ay conmiguito Todo ahí está delicioso Claro que sí Y sobre todo Que seguimos diciéndole Que hay una promoción Fíjese Si usted va El burrito le va a salir En 14 pesos Estamos hablando Florecita De los burritos sencillitos ¿Verdad? Esos burritos Que por decir El de rojo El de verde Pues ahí no entra en promoción Lo que es el chile relleno Ni tampoco el prensado Ni nada de eso Pero Si usted va y dice Quiero un combo de burritos Le van a dar Tres burritos Por 28 pesos Florecita Super baratísimo ¿Dónde más? Le van a dar Tres burritos Por 28 pesos Solamente Delicioso Miriam Así que visítelos Porque está en la calle Toronja Roja E Inocente Hernández Ahí en la mera esquina Está Gorditas Miriam Y es patrocinador oficial De Una Ventana a la Alegría Y le damos paso a Flautas La Gilo Perfecto Y es alto Flauta La Gilo Florecita Las más deliciosas Flautas Ahí de cuatro sabores Ahorita es de cuatro sabores Florecita Si comitos Son carne Papa Pollo Y requesón Recordándoles Que también pueden hacer Las flautas Como parte de su despensa Así pueden comprar Sus flautitas y todo Y llevarlas a su casa Meterlas al congelador Y cuando quiera Que se le antoje Las flautitas Ah pues ahí tengo flautas Las saca Las fríe Y delicioso Claro que sí Florecita Y sobre todo Que las flautitas Las puede tener ahí Como usted dice En el congelador Hacer la parte De su despensa Y pues decir Bueno ahora ¿Qué traemos ganas de comer? Pues unas deliciosas flautitas Bueno ¿De qué? De carne O de rejezón O de papa O de pollo Bueno pues ahí La preferencia De ustedes Y la preferencia Sobre todo es Con flautas La Gilo Que es Está en dos sucursales Florecita Una está en Paseo Triunfo De la República A unos cuantos metros De la Bola de Gardier Y la otra Está acá por la Gilo Tempec Dos cuadras Antes de llegar A la Tapioca Y recuerden Que flautas La Gilo Es patrocinador oficial De una ventana A la alegría Y le damos paso a Barbacoa El Sancho Y Barbacoa El Sancho La mejor Barbacoa Del Norte Señor Florecita Híjole Sí conmigo Porque recuerden Que ahí la pueden llevar En tacos En lonches O por kilo Claro que sí Florecita Y sobre todo Usted va ahí Al Sancho Y claro Seguimos con la sana distancia Florecita Estas letras O bueno Estas líneas Que pintó Barbacoa El Sancho Para que usted vaya Y pues pruebe La deliciosa Barbacoa Se la lleve a casita Florecita Y allá la disfrute Como si estuviera realmente En Barbacoa El Sancho Sus dos sucursales Están abiertas Una sucursal Avenida 16 de septiembre Bajando la bajada Por cualquier ladito Baja la bajada Y llega Barbacoa El Sancho Y también Estamos en lo que es La avenida Bernardo Norzajaray Ahí enfrentito De Les Maralta Viste Recuerden Que el Barbacoa El Sancho Es la mejor Barbacoa Del Norte Y es patrocinador oficial De una ventana A la alegría Y le van a atender Con mucho gusto Todas las chicas De Barbacoa El Sancho Un saludote para Diana Para Flor Para todas las chicas De allá de la Bernardo Norzajaray Barbacoa El Sancho La mejor Barbacoa El Norte Y señor Y le damos paso a Todo servicio para su fiesta Una ventana a la alegría Y le seguimos con Todo servicio para su fiesta Una ventana a la alegría Traba lengua la lengua Traba lengua la lengua Oiga Está suave A ver si no la canta ahorita No la canta Florecita Sí Pero así como decimos Que si la canta Entonces todo servicio Para su fiesta Una ventana a la alegría Tiene todo servicio Para su fiesta Una ventana a la alegría Pues sí Colmito Porque ahora Con esto de la pandemia Colmito y todo eso Ahora lo que se está haciendo Son las fiestas En casita Y claro Colmito Hay que disfrutar Hay que llevar Un rico pastelito O playeras personalizadas Colmito De ahí de Las nuevas que estamos sacando Que están bien padres Claro que sí Florecita Estas playeras Que hicimos ahora El día del niño Que aquí nos acaban De aventar nuestros camarógrafos Y miren Chequen nada más Esta playera Que fue el festejo en casa Florecita Este 30 de abril Que bueno Estuvimos ahí Obsequiándoles a niños Que entraron en el concurso En el concurso De una ventana a la alegría Y bueno pues De este tipo de playeras Hicimos una playera Muy padre Florecita Que es Cumplo años en mayo Pero El coronavirus Me robó la fiesta Así es que Pues mande a hacer sus playeras Porque todo servicio Para su fiesta Una ventana a la alegría Es patrocinador oficial Y bueno También Le damos paso a Zoe Gym Y bueno Le damos un agradecimiento Muy especial A Zoe Gym Recuerda que Zoe Gym Tiene los aparatos Para hacer pierna Para hacer pompi Para hacer de Ahí abdominales Y tiene Las bicicletas Florecitas Y sobre todo Conmiguito Que tiene un entrenador Nomás No No Yo quiero decirle Que este entrenador Florecita Ya está certificado Por el pitbull Usted no sabe Quien es el pitbull El que aganda Yo, yo Yo soy pitbull Mire Usted puede buscar Ahí en su internet A Pedro Barrón Y este instructor Vino de Estados Unidos Florecita Y es uno De los Es el instructor Que le dio Este entrenamiento Arnold Chachanegger A La Roca Y a varios Entonces Entre Entre si usted quiere Aquí estuvo en Juárez Y el instructor De aquí De Zoey Jim Tomó ese curso Para certificarse Florecita Así es que Con toda confianza Venga aquí A Zoey Jim Porque está En senderos De San Isidro Aquí está su dirección En la pantalla Aquí Aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Le hizo Fernándalo Otra vez así Mire No, así Aquí Ahí está Y Zoey Jim Le damos el agradecimiento Por permitirnos grabar Este programa Y hablamos de nuestros patrocinadores Y en este momento ¡Damos inicio! ¡No! ¡Vamos! ¡Venga la máquina! ¡Ay! Es que se ve Yo quiero hacer pompi Yo quiero hacer pompi Mire Pues sí Conmigo Porque no tiene Mira ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Estoy jugando A que estaba en el circo Ah Pues sí está bien chido Así como de cosas Sí, es que Mire ¿Sabe qué? Yo agarro esta botella de plástico Y hago malabares De malabarista ¿En serio? Sí, así Así, mire Así, mire Así, mire Y no se me cae Mire, mire Mire, mire La madre Sí, conmita No dura nada Yo duro más que tú Ay, cálmese ¿A poco usted sabe más que yo? Yo soy mejor que tú No, creo que No, no, no La sana distancia Susana distancia Además Yo sabo más que usted No es cierto Yo sé más que tú ¿Quiere que se lo muestre? A ver Mire, mire Espérese Mire, espérese Espérese Ahí está Ahí está Ahí está Agárralo usted Agárralo usted Ah, mire Yo tengo uno Que le puedo prestar Aquí, mire Ahí está, mire Ahí se lo puedo prestar ¿Cómo ve? Va Órale, pues Va, eh Va Una Ahí en casita Todos los niños Ayúdenos a contar tres A ver quién gana Florecita y Conmiguito Decimos Una Dos Tres No se dice sabo ¿Cómo se dice? No cepo Ah, no cepo Ahí está Ahí está Pero Es que no sé ¿Cree ganarme? ¿Cree ganarme? Mire, mire Es más Si cree ganarme Si cree ganarme Para que duela Así al que pierda No, no me vas a pegar No, no No le voy a pegar Florecita Entonces ¿Qué le parece Si le juego De dinero? ¿De dinero? Sí Va ¿O tiene miedo? No, no O no trae dinero Dígame, dígame Si no trae dinero Pues a ver si es cierto Mire, yo traigo Puro billete grande Puro billete grande ¿Qué le parece Si empezamos jugando De veinte dolaritos? Mire Puro billete grande ¿Eh? Dijera un buen amigo mío Que no quiero decir su nombre Porque ahí está Balín Billete De papá ¿Eh? ¿Eh? Ahí está ¿Cómo ve? Ahí está Veinte dólares Va ¿Aquí en el piso? Ahí en el piso Ahí en el piso Ahí está Veinte dólares Ahí está Échale pues Ahí en casita Nos van a ayudar A contar nuestros amiguitos ¿Eh? ¿Lista? Preparado Va Vámonos Va A ver Te vas a ganar Tu amiguito A ver si es cierto No es cierto No me va a ganar Te vas a ganar Contamos ahí en casita A ver quién gana Y decimos Una Dos No, no, no No, no Es que se me resbaló Entonces nos decimos Vean que en casita Le dijimos que no Se vale Ahí va Échale Échale, échale Va Va Concentrancia Ahora sí Una Dos Tres Le dijimos que no No, no, yo no había perdido Así es que mire Son mis veinte dolaritos Mis veinte dolaritos Pa' mí ¿Qué, qué, qué, qué ¿Quieres la revancha? Sí ¿Quieres la revancha? Sí Pues qué le parece Si le juego los veinte Y cincuenta más ¿Cómo ve? Mire, mire, mire Cincuenta más Ahí están Van Setenta, mire Setenta Ahí están Ah, pues nomás Tres cincuenta Ah, pues pobrecita Venta, échale Te acabo Para ganarle el dinero Pues qué Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Nomás Tres cincuenta Y el billetote ese Que le queda Sáquelo Sáquelo No ¿Eh? Ahí sí, ahí sí Poco está guardándolo Para Navidad Sí Vámonos Ahí en casita Nuestros amiguitos Contamos tres Y a quién le van Colmiguitos Florecitas Colmiguitos Florecitas Florecitas Ahí va Lo voy a ganar Vámonos Ahí va Ahí va No sea tramposa Una Dos Ahí está Ahí está Suelto Ahí está Suelto Ahí está Suelto Ahí está Ahí está Lo ha perdido Lo ha perdido Tres cincuenta 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 Setenta Tres cincuenta Setenta Tres cincuenta No sabes contar Coñito No son setenta Son cincuenta Ah, de veras Bueno, cincuenta Para mí Cincuenta Tres cincuenta ¿Por qué trampa? No, no Vamos a hacer una cosa Porque yo sé Que sí soy mejor Que tú Ay, no es cierto ¿Cómo va a ser mejor Que yo? Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? ¿Vamos a jugar? Mira, espera, va. Va, la cien. ¿La cien qué? ¿Qué más? Tiene contra todo lo que así lo que tú traes. O sea, ¿usted piensa ganarme? Sí. Ponga sus cien dólares. No más, no más, pa' que vea. Mire, mire, tan seguro estoy de mí, tan seguro estoy, que ahí le va, mire. Cien. Y pa' que vea, mire, pa' que vea que soy generoso. Le pongo otros cuarenta dolaritos, mire, que todo el mundo me va a ganar, florecita. ¿Y ese? No, no es. No, déjeme, déjeme algo, déjeme algo. También es, capitón. ¿Cuál miedo? ¿Cuál miedo? ¿Cuál miedo? ¿Cuál miedo? ¿De quién es miedo, verdad? No, no tengo miedo. Ahí está, ahí está todo, ahí está todo. Pues si nunca he perdido. Bueno, mira, vamos a hacer la cosa más interesante. Pa' que veas que también se va a quedar y todo esto. Vamos a jugar con la botella para para que sea más difícil. No, no, eso no estaba en planes. No, me tienes miedo. No, no, no es miedo. ¿Quién es miedo? ¿Quién es miedo? No, no estaba en planes. Eso, eso es así, así con la botella, así. ¿Me tienes miedo? No. Entonces vamos a jugar. Pero es que yo no, no ensayo así. Yo no ensayo así. ¿Cómo es que no me tiene miedo? Va, no hay bronca. No hay bronca. Ustedes están viendo. Ustedes están viendo. verán, verán, ¿eh? De todo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, pero ustedes van a ver quién es el ganador aquí que gana, que gana todo. Ya, amigo, ya. Ahí está, ahí está. Así, así. ¿Y a todos lo vas así? Sí. Así, ¿eh? Así. Ahí le va, ¿eh? Espérate. Va, ¿eh? Ya, hermanito, va, ¿eh? Espérame, espérame, espérame. Al permón que se le quede y acuerdió, ¿eh? No, no, espérame, espérame, espérame. Ya le fue, ya le fue. Ahí en casita, cuéntame, nuestros amiguitos tres. Va, ¿eh? ¿Eh? Va, espérame, espérame, ¿eh? Ya, ¿eh? No, no, espérame. Va, ¿eh? ¿Póngala así suave, eh? Ah, un poquito. Una. Ayúdenme a contar ahí en casita. Dos, dos, dos. Espérame, 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 espérame. No, espérame, espérame, espérame. Va, ahí va, ¿eh? Ahí va. Una, dos, tres. No, espérame, espérame. No, espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame. No, espérame, espérame. Ya, en esta sí, ahora sí. No, espérame, espérame. No, pero. No. No, 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 espérame, espérame. No. Ah, Florecita. Oiga. ¿Y cómo le hace, Florecita? Ah, Florecito, mucha práctica, mucha práctica. ¿Mucha práctica? Sí, 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 con la sana distancia. No, nadie, déjame. Oiga, ¿a poco va a agarrar el billete así con eso? Ay, no, no, espérame. Ay, no, espérame, espérame. Ay, no, espérame. ¡Tramposa! Saludos para Colmiguito y Florecita de una mental alegría. Su amigo Té González, el comediante de la cola de caballo. Acharle ganas, hermanito. Oye, ¿tú sabes qué quieres ser un pollito de grande? No, ¿qué quieres ser? Pues un pollicía. ¡Ja, ja, ja! No le están bien, esto es una ventana a la alegría. Barbacoa El Sancho. Pruebe y disfruta de nuestra deliciosa barbacoa de cachete en tacos, lonches o por kilo. Y todos los miércoles en la compra de su barbacoa, el refresco es gratis. Visítenos en nuestras dos sucursales, Avenida 16 de Septiembre, 4700 Poniente, Colonia Postal y Boulevard Bernardo Norzagaray, en frente de Lesmar Altavista. Abierto de viernes a miércoles de 7 am a 2.30 pm. Aquí en el norte, Barbacoa El Sancho es la mejor. ¡Sí, señor! ¡Estamos de vuelta con el mejor buffet de las más deliciosas flautas de carne, papa, pollo, requesón y 6 sabores más! Visítenos en Avenida Paseo Triunfo de la República 6715, en la curva de San Lorenzo, a unos metros de la Bola de Gardier. Y pruebe nuestras exquisitas banderillas y flautas, listas para freír. En Avenida Gilotepec, 9215, a dos cuadras de La Tapioca, Flauta en la Gilo, ¡regresa! ¡Gorditas Miriam! Venga a disfrutar de las más deliciosas gorditas de maíz y de harina, así como también de los burritos con los más exquisitos guisados, de prensado, rojo, verde, chile relleno y muchos más. Venga y pida su combo de 3 burritos por $28 pesos. Visítenos en calle Toronja Roja, 9505, cruce con Inocente Hernández, en Infonavit Juárez Nuevo, abierto de martes a domingo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Somos Gorditas Miriam! Borriquito como tú, turururu, en las clases eres tú, turururu, borriquito como tú, turururu, yo sé más que tú. Si alguien necesita que le hagas un favor, ayúdale con gusto y demuéstrale tu amor. Podrás hacer favores que poco costarán, hacer feliz a otro a ti, feliz te hará. Si ya serás feliz y de vos, cargas tu amor. Amables y que se... ¿Cómo le puedo decir? Se alegran con dar algo al prójimo. Es algo maravilloso. Y bueno, esta es la obra del día, florcita, y la cartita que nos mandan dice más o menos así. Buen día, colmillito. Algo que no se me olvida es que en enero, el Día de Reyes, yo hice una buena obra que se me quedó muy grabada. Compré roscas y se las llevé a las personitas que se juntan en la catedral. Y ver sus caras de agradecimiento y sobre todo con el gusto que se comían la rosca, jamás se me olvidará. Este mensaje es de Javier Martínez. Dice, saludos de su amigo Javier Martínez. ¿Qué le parece, florcita? Ay, colmillito, pues qué bonito, qué padre, porque pues si ahí existen personas que a lo mejor en estas fechas que es de convivir, de comprar la rosca y todo eso, a lo mejor no tienen dinero para comprar una rosca, no tienen lo económico. Y pues qué bonito que alguien más llegue y de todo corazón te diga, bueno, te compré esta rosca, disfrútala y todo. Y pues qué padre convivir y todo. Muchas felicidades. Y bueno, florcita, este, un abrazo a Javier Martínez y de veras, esto dirá usted, ay, pero ya pasó mucho tiempo, enero y ya pues ya casi entramos a junio, ¿verdad? Pero esto es de siempre, florcita. Ahorita más que nunca, que estamos en una pandemia, florcita, que hay mucha gente, recuerden que ya casi se cumplen dos meses sin trabajar, florcita. Y así como se está llegando a estos meses sin trabajar, hay mucha gente que ya está batallando con el alimento. ¿Cuántas personitas ahorita, este, que no tienen un trabajo, florcita, o simple y sencillamente que ya no tienen alimento en casa? ¿Cuántas personitas necesitan de una persona como Javier Martínez? Entonces, yo les exhorto a toda la gente de Ciudad Juárez, a toda la gente que de veras tiene un gran y maravilloso corazón, como Barbacoa del Sancho, que sigue dando despensas, florcita, que les mandamos un fuerte abrazo a todos los de Barbacoa del Sancho, por estas despensas que está llevando a hogares, florcita, de la periferia. De veras que es algo maravilloso. Dicen que es más bendición dar que recibir. Y claro, conmigo, lo había visto en Facebook, o no me acuerdo en dónde, que dice, es una frase que dice, estamos separados, pero a la vez unidos. ¿Por qué? Porque por esto de la pandemia, cada quien está resguardado, perdón, en sus casas y todo, pero hay personas que, como Javier Martínez, como Barbacoa del Sancho, como todas las personitas que tienen un gran corazón, que les gusta ayudar a la gente conmigo. Y eso es algo de admirarse, la verdad, y pues muchas felicidades a todos. Y claro que sí, y sobre todo, florcita, que estamos olvidándonos de nuestros amigos los luchadores, del pagano, de varios, varios luchadores de aquí de Ciudad Juárez, que se están uniendo, que se están junto con el aéreo, ahora Cinta de Oro, que era antes sin cara, florcita, que se están uniendo para llevar alimento. De veras es algo maravilloso porque se ve, se ve que son unidos. Y también los payasos, hay que decirlo que los payasos también estamos haciendo eso. Y aparte, florcita, yo quiero ahorita que estamos hablando de lo buena gente que somos los de Juárez, florcita, El Paso, Las Cruces Nuevo México, usted que ve el programa, yo quiero pedirles con todo mi corazón, con todo mi corazón, por una personita que lo necesita. Y es un gran amigo, él es Vicente de los Cadetes de Linares. Ahorita está muy grave, está muy grave y él necesita de su apoyo. ¿A cuántas, cuántas personas no le pidieron una foto? ¿Cuántas personas no disfrutaron el escuchar sus canciones en un escenario? ¿Cuántas personas no llegaron a abrazarlo y a decirle, dedícame una canción? Pues ahora él, recuerden que todos los músicos están sin trabajo. Todos los que se dedican a la música, todos los payasos estamos sin trabajo. Todos los que nos dedicamos a fiestas estamos sin trabajo. Y Vicente, Vicente Tijerina necesita de todos nosotros. Ahí en Facebook está saliendo una publicación, florcita, en donde está la tarjeta para apoyarlo. Y si no, contáctese, contáctese con Vicente Tijerina. Ahí en mi red social, si gusta, ahí sin fin de ningún lucro, florcita. Porque gracias a mi Padre Dios, que soy el conducto, que empezamos a juntar, a recaudar dinero para lo que necesita Vicente Tijerina. Y si usted gusta apoyarlo, apóyelo. Apóyelo porque Vicente Tijerina, a muchos juarenses, a muchos del paso de las cruces, nos dio muchísimo. Entonces, hay que recompensarle. ¿Cómo? Apoyándolo. Apoyándolo porque él lo necesita. Y esta fue la obra del día. Haga una buena obra del día con Vicente Tijerina. En una ventana... A la alegría. ¡Perfecto! ¡Exacto! Y bueno, amiguitos, el día de hoy, como cada semanita, me toca decirles nuestras redes sociales para que nos sigan y vean qué andamos haciendo. Por primera vez les voy a hablar sobre nuestra red social de YouTube. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestro canal como una ventana a la alegría. Y como cada semana les pedimos de favor que se suscriban a nuestro canal y le den clic en la campanita. Así cuando subamos un video, un spot o un comercial, les va a llegar directamente a su teléfono celular o computadora y les va a llegar la notificación para que lo vean y no se lo pierdan. También nos pueden encontrar en nuestra red social de Instagram a Colmiguito como Colmiguito Show y a mí con mucho gusto como Florecita Payasa. Y recuerden, amiguitos, estamos subiendo muchas fotos muy padrísimas para que no se las pierdan. También nos pueden encontrar en nuestra red social de Facebook a Colmiguito como Colmiguito Show y le dan like a la página. También lo pueden encontrar en su perfil personal como Miguel Colmiguito Magallanes y a mí con mucho gusto me encuentran como América Florecita Magallanes. Y recuerden que es muy importante que nos sigan en nuestra red social de Facebook porque estamos subiendo muchas dinámicas muy padres para dar regalitos a todos los niños. También, por último, nos pueden encontrar en nuestra red social de TikTok. Así como lo escuchan en TikTok, estamos subiendo videos súper padrísimos para que no se los pierdan. Recuerden que nos pueden seguir como Colmiguito Show y estamos subiendo muchas fotos de Esperancita, videos y todo. Bien padre, ¿verdad, Colmiguito? ¡Vaya, Colmiguito! Tras la distancia, Florecita. Así es que, ¿qué le parece? ¿Ya terminó? Ya, ya acabé. Pues entonces manda un corte comercial. Pues vamos a un corte, pues. ¿Va? ¿Regresamos en una? ¿Ventana? ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? A mí no me estás mirando, ¿eh? Bye. Vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es una ventana a la alegría. No lo miren por aquí. Y no se pierdan. Una ventana a la alegría con Colmiguito y Florecita. Los esperamos. Contestamos unos minutos. Venimos en una ventana a la alegría. Vamos a un corte comercial. Estamos de vuelta con el mejor buffet de las más deliciosas flautas de carne, papa, pollo, requesón y seis sabores más. Visítenos en Avenida Paseo Triunfo de la República 6715 en la curva de San Lorenzo a unos metros de la Bola de Gardier. Y pruebe nuestras exquisitas banderillas y flautas listas para freír. En Avenida Gilotepec 9215 a dos cuadras de La Tapioca. Flauta La Giló regresa. Barbacoa El Sancho. Pruebe y disfruta de nuestra deliciosa barbacoa de cachete en tacos, lonches o por kilo. Y todos los miércoles en la compra de su barbacoa el refresco es gratis. Visítenos en nuestras dos sucursales. Avenida 16 de Septiembre, 4700 Poniente Colonia Postal. Y Boulevard Bernardo Norsagaray en frente de Lesmar Altavista. Abierto de viernes a miércoles de 7 am a 2.30 pm. Aquí en el norte, Barbacoa El Sancho es la mejor. ¡Sí, señor! Gorditas Miriam. Venga a disfrutar de las más deliciosas gorditas de maíz y de harina. Así como también de los burritos con los más exquisitos guisados. De prensado, rojo, verde, chile relleno y muchos más. Venga y pida su combo de tres burritos por 28 pesos. Visítenos en calle Toronja Roja, 9505, cruce con Inocente Hernández en Infonavit Juárez Nuevo. Abierto de martes a domingo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Somos Gorditas Miriam. Todos los niños sonrían hoy, pues quizá pronto ya será mucho mejor. Debemos gritar que paren las guerras, pues todos queremos un mundo feliz. ¡Florecita! ¡Almiguito! Estamos súper contentos, Florecita, porque llegamos al concurso de flauta, la jilo y una ventana, la alegría. Y bueno, ya tenemos el primer dibujito de nuestro amiguito que se llama Mario Rodríguez, Florecita. Bueno, tiene cinco añitos, cinco añitos. Y nos mandó este bonito dibujo, que obviamente le recordamos que es nuestro primer dibujo para que sea sorteado en junio. Recuerden que las personitas que manden su dibujito en mayo, pues bueno, si usted cumple años el primero de junio, dos de junio, como nuestro amiguito que cumple el 19 de junio, bueno, pues ahí va a salir sorteado en una transmisión en vivo. Y en el último programa vamos a decir quién es el ganador, que se va a hacer acreedor a lo que es una playera de Colmillito y Florecita deseándole feliz cumpleaños. Y flauta, la jilo le va a regalar 25 banderillas, Florecita, para que disfrute ahí en casita. Y bueno, pues recuerden que todo mayo vamos a recibir los dibujos de lo que es junio. Bases, ahí les va. Ahora, ustedes pueden hacer el dibujo como ustedes gusten, a Colmillito, a Florecita o a los dos. No lo mandan, le toman una foto, una foto hacia su dibujo, paz, y lo mandan por WhatsApp al 206-9648. No lo mandan al Messenger de América Florecita Magallanes, al Messenger de Miguel Colmillito Magallanes o bien a la página de Colmillito Show. Ahí vamos a sortear a todos, les vamos a hacer una copia, una copia de... Pero que hay que aclarar que en el dibujo abajo pongan su nombre y su edad, ¿no? Sí, claro que sí, así como se está viendo aquí en su pantalla, aquí en su pantalla se está viendo el dibujo del niño de 5 años, de Mario, de Mario Rodríguez. Y bueno, pues pongan su edad, su edad, cuándo cumplen años y el dibujo como ustedes lo quieran hacer. Obviamente van a ser dos ganadores, Florecita, porque vamos a sacar al ganador del dibujo, el primer dibujo que saquemos. Y también el otro ganador va a ser al mejor dibujo. Para que si usted se quiere esmerar en hacer un bonito dibujo, también será el ganador. Así es que este es el concurso, manden su dibujo a través de las redes sociales, tómenle una foto, paz con el celular, mándenlo por la página de Colmillito Show, de Colmillito Magallanes, América Florecita Magallanes, y ahí lo vamos a recibir. Así es que estén pendientes porque vamos a sacar el ganador de junio, la última semana de mayo. El concurso de flauta, aquí lo hay una ventana. ¡A la alegría! ¡Manden sus dibujitos! ¿Yo también lo puedo mandar? No, usted no, porque yo también quisiera banderita. Ay, no, no, no. Tengo una tía que no comprendo. Se pasa el día discutiendo con su novio que la lleva al manicomio porque ya no puede más. Escucho, pero que enredo. Lo que decía cuando mi tía le respondía y le preguntaba y me confundía y me enloquecía diciendo ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo que feota la lengua? Como quieres, que te quieras. Es que quiero que me quieras. Trabas lengua, me traba la lengua. La lengua me trabá. Y es que no puedo parar. No dejo de cantar. Trabas lengua, me traba la lengua. La lengua me trabá. ¡Ahora usted, conmiguito! ¿Cómo quieres que me quiera? Si tú quieres que me quiera No, mejor sin usted, Florecita ¿Ah, verdad? ¿Cómo quieres que te quiera? Si tú quieres que me quiera No me quiere, cómo quiero que me quiera Este traba lengua, me traba la lengua, la lengua me traba entera y es que no puedo parar Este traba lengua, me traba la lengua, la lengua me traba entera y no dejo de cantar Cómo quieres que se quiera, sí que quiero que me quiera, no me quiere, cómo quiero que me quiera Cómo quieres que se quiera, sí que quiero que me quiera, no me quiere, cómo quiero que me quiera Cómo quieres que se quiera, sí que quiero que me quiera, no me quiere, cómo quiero que me quiera Este traba lengua, me traba la lengua, la lengua, me atreve cero y yo no puedo parar Este traba lengua, me traba la lengua, la lengua, me atreve entera y no dejo de cantar Traba lengua, la lengua, me traba la lengua, la lengua, me traba la lengua, la lengua, me traba Hola, somos amigos Los Chicharines No te pierdas en este gran programa De Colmillito y Florecita Una ventana a la alegría Seguimos con Colmillito y Florecita No le cambien, vamos a un corte Barbacoa El Sancho Pruebe y disfruta de nuestra deliciosa Barbacoa de cachete En tacos, lonches o por kilo Y todos los miércoles en la compra de su Barbacoa El refresco es gratis Visítenos en nuestras dos sucursales Avenida 16 de Septiembre 4700 Poniente Colonia Postal Y Boulevard Bernardo Norzagaray En frente del Esmar Altavista Abierto de viernes a miércoles De 7 am a 2.30 pm Aquí en el norte Barbacoa El Sancho es la mejor ¡Sí, señor! Estamos de vuelta Con el mejor buffet De las más deliciosas flautas De carne, papa, pollo, requesón Y 6 sabores más Visítenos en Avenida Paseo Triunfo De la República 6715 En la curva de San Lorenzo A unos metros de la Bola de Gardier Y pruebe nuestras exquisitas Banderillas y flautas Listas para freír En Avenida Gilotepec 9215 A dos cuadras de La Tapioca Flauta La Gilo ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Gorditas Miriam! Venga a disfrutar De las más deliciosas gorditas De maíz y de harina Así como también De los burritos Con los más exquisitos guisados De prensado Rojo Verde Chile relleno Y muchos más Venga y pida su combo De tres burritos Por 28 pesos Visítenos en calle Toronja Roja 9505 Cruce con Inocente Hernández En Infonavit Juárez Nuevo Abierto de martes a domingo De 8 de la mañana A 2 de la tarde Somos gorditas Miriam Como quieres que te quieras Es que quiero que me quieras No me quiere Como quiero que me quiera Como quieres que te quieras Es que quiero que me quieras No me quiere Como quiero que me quiera Este trago lengua Me traba la lengua La lengua Me traba entera Y es que no puedo parar Este trago lengua Me traba la lengua La lengua Me traba entera ¡Ay, no dejo de cantar! Y bueno, Florecita, amiguitos ahí en casita, que ya estamos por despedir programa. Pero nos la pasamos padrísimo. Y bueno, le damos las gracias a todos nuestros amiguitos y a toda la gente bonita que manda sus saluditos por Facebook Colmito Show y Miguel Colmito Magallanes, así como América Florecita Magallanes. Y como cada sábado, Florecita, usted tiene saluditos. Claro que sí, Colmito. Tengo saludos para los cumpleaños de esta semana y son con mucho cariño para nuestra amiga Ana Contreras Colmito, quien acaba de cumplir añitos, le mandamos un fuerte abrazo. También saludos y un abrazo con mucho cariño para una personita a la que queremos mucho Colmito y ella es la señora Rosario García Colmito, a quien también le mandamos un fuerte abrazo. De Boca y Gorras, la señora Chayito, le mandamos un abrazo, señora, un mega beso. De veras que siempre ha sido una persona que hemos admirado muchísimo y sobre todo respetado. La queremos mucho, Chayito, la queremos mucho y de veras a toda su bonita familia. Dios me la bendiga por su cumpleaños. Y también, Colmito, pues como ayer fue Día del Maestro Colmito, pues tengo muchísimos saludos en general, ¿verdad? A todos los maestros de la Secundaria Federal 17, en especial a mi asesor, el profe Roberto Cervantes, a quien quiero mucho, profe, muchas felicidades. También al profe Dani, a la maestra Vicky. También tengo un saludo muy especial para la maestra Divna, a quien también le mando un fuerte abrazo. A todos, a todos los profes, que saben que los quiero mucho, al profe Juan Marcos también. A todos, un fuerte abrazo, muchas felicidades. Y pues a todos, a todos los profesores de toda la ciudad, del mundo, de la República, de todos lados, Colmito. Del mundo mundial. Felicidades del mundo mundial, muchas felicidades. Y al profe Angelbert, le mando un abrazo y un saludo. Al profe Angelbert también. También a Caro, ahí a Caro, ahí en la jefatura de policía, ahí los que meten ahí con Caro. Ah, Caro, le mando un mega beso perfecto y desaito a toda la Secundaria Federal número 17. A todos, a todos. A todos. Y también, no, a los profes yo no les mando besos. ¿Cómo? También, Claudito. No, no, bueno, al profe Dani. No, oiga, no es cierto, no, ya. ¿Qué pasa ahí? Ya. Saludos con mucho cariño. Yo también tengo saluditos, Florecita. Sí. Saludos con mucho cariño para mi buena amiga Wendy López de Lara y para nuestra amiguita Wendy Sofía López y a nuestro amiguito Renato, que les mandamos un fuerte abrazo. Nuestros fan número uno, Florecita, de veras, que les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, gracias por siempre estar al pendiente. También, saludos con mucho cariño para mi buena amiga Claudia González. Y de veras que me dio mucho, pero mucho gusto saludarte, Claudia. Ese gusto, como siempre, cuando estábamos en la arena Náhuac, allá disfrutando. Y de veras que te mando un mega beso. Gracias, gracias, Claudia. Y me dio mucho gusto saludarte. Saludos para los cumpleaños de esta semana. Y son con mucho cariño para mi buen amigo Luis Alonso Corral Marín, el lobito, Florecita. Sí lo conoces, el lobito. Y no, está bien zafado ese lobito. Ah, Florecita. Ahí con las publicaciones que pone en Facebook y luego los videos y todo. Pero pura risa, pura risa con el lobito. Ahora que estás cumpliendo años, mi hermano, te mando un fuerte, pero fuerte abrazo. También para nuestro amigo Juan Sánchez, que jugó conmigo en la selección de Thompson. Ahí un abrazote. Saludos para mi tocayito, Miguel Ángel Talamantes. Y por último, para mi buen amigo Eduardo Tejada, que también fue entrenador mío, Florecita. Ahí cuando anduve jugando con unos contadores. Ahí está suave el equipo, quedamos campeones y todo. Muy, muy buenas épocas. Y a todos les mando un fuerte abrazo. Y también yo, Florecita, antes que termine el programa, quiero felicitar a muchos amigos maestros que tengo, como lo dijo Florecita, en general. Porque llega el momento en que se nos olvidan nombres, ¿verdad? Y no quiero eso. Pero, primero que nada, le mando un fuerte, pero fuerte abrazo a una megamiga que ya de muchos años, que la quiero muchísimo a ella y a toda su bonita familia. Ya es a la maestra Ana Luisa Morales, la payasa Ani. Mija, te mando un besote y un abrazo. Te queremos muchísimo a Luis Moreno, a su señor esposo, a Juanito, a mi hijada Anilu Morales. A todos, a todos, a Neto, que ya tiene sus bebés. Y bueno, a todos les mando un fuerte abrazo. A la maestra Chelo, que también la maestra Concelo Cifuentes, ahí nos ha contratado varias veces para sus fiestas hemos estado. Y pues también a muchos maestros amigos, al profe Sergio. También para una gran amiga que es Reina Cardona, que es una gran persona, un gran ser humano, al profe Dani. También, Florecita, al profe Rubén, que son esposos de la señora Reina Cardona y el señor Rubén. De veras, les mandamos un fuerte abrazo, una ventana de alegría. Y para todos, para todos los maestros, a la maestra Diana, al profe Mario Ruiz Castrejón, a todos los de la Escuela Rubén Valenzuela Villa. Y son tantos y tantos y tantos a quienes les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga mucho por esa gran labor de ser maestros. Y ahora sí, Florecita, nos vemos porque nos vamos, porque esto fue una ventana de alegría. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Goodbye, cuídense mucho y sigan en casita, amiguitos. Seamos obedientes. Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ya acabó Bueno, bueno, amiguitos, agarrarse bien fuerte y ajustarse los cinturones que entramos en la zona de los baches El viajar es un placer Que nos suele suceder En el auto de papay Nos iremos a pasear Damos de paseo En un auto feo Pero no me importa Porque llevo torta Y damos de paseo En un auto feo Pero no me importa Porque llevo flauta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!